¡Ay, a la mierda! ¡Llevan al hospital! ¡Al hospital! ¡Al hospital, llévanlo! Amigos seguidores, lastimosamente informando que tres personas acaban de fallecer tras el derrumbe de la colisión del fuerte sismo de una vivienda. En el piso quedaron al cuerpo sin vida de tres personas, dos menores de edad, dos niños lastimosamente perdieron la vida. Dos niños acaban de perder la vida, amigos, en la calle Boyacá y Juan Montalvo en la ciudad de Machala debido a la colisión de esta vivienda tras el fuerte sismo. Tristes imágenes, las personas están llorando. Miren cómo quedó en el piso. Parece una bebé que de aproximadamente unos dos años acaba de perder la vida tras la fuerte derrumbe de la vivienda. Lastimosamente dos niños, una bebé también acaba de perder la vida tras el fuerte sismo. El señor realmente estaba ya sin vida. Las personas también por ahora se registran dos menores de edad que han perdido la vida. Tres familias, pero... Ahí está ella con el marido y el niño. Todos tienen familiares por aquí cerca, ¿sí? Sí. O sea, él es mi padre, nosotros lo tenemos aquí. Pero ahorita fui a ver a mi casa y también se me ha aportizado todo. Estamos con el personal de la Municipalidad de Machala, que se encuentra acá, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, también presente. Nos ayuda con su nombre y cargo, por favor. Marlos Aramillo, técnico de control de riesgos, de la Municipal de Machala. Estamos en este momento con el apoyo de Cruz Rojas, con los compañeros del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos haciendo lo que es el levantamiento de información para, en base a eso, pues coordinar acciones en este caso. Entonces, ¿qué es lo que en este caso, en esta emergencia, que pocas veces se da, pero genera pérdidas económicas y en tanto y cuanto a la vida, que es tan incuantificable? ¿Qué es lo que hacen ustedes en este caso? Bueno, en este caso, como Municipal de Machala, hemos activado el Código Cantonal. Se están activadas las siete mesas técnicas de trabajo por sus grupos de apoyo. Cada una está actuando en base a sus competencias y, de esta manera, apoyar a la ciudadanía que lo necesita en estos momentos. ¿Viene una evaluación? ¿Qué es lo que hacen ustedes? En este momento, evaluación de las personas que han sido afectadas. Se está coordinando entrega de asistencia humanitaria. Simplemente, activamos un albergue. En caso de familias que, obviamente, se quedaron sin sus viviendas, pues, se las va a traer a un albergue para poder ahí darles atención hasta superar la emergencia. ¿Dónde estarían ubicados estos albergues? En este momento, hemos activado el Walter Sacco. El bolichón Walter Sacco se lo está activando en este momento, con todo el menaje, para poder dar asistencia a las familias. Sí, es muy doloroso evidenciar y estar recorriendo todos los lugares que han sido afectados, estar con nuestros amigos, con las familias que también han sido afectadas. Sentimos su dolor y estamos aquí tratando de ayudar con todo el contingente humano, con todo el contingente de municipios, haciendo las respectivas investigaciones en el tema de riesgos, para que las personas puedan ingresar o no a las casas que están un poco sentidas, por así decirlo. Y las casas que están derrumbadas, pues, ahora hemos procedido a ayudarle de manera humana, para que ellas estén en un lugar seguro, por lo menos durante unos dos meses, y puedan tener también sus víveres, hasta que nosotros podamos hacer algún procedimiento de manera pública. También comentarles que se está haciendo la revisión de todos los sistemas hidráulicos. Las plantas de tratamiento funcionan con luz, con energía eléctrica, perdón, y tenemos en este momento cortado el servicio de energía eléctrica en algunas partes de la ciudad. Por lo tanto, hay que racionar el agua potable hasta que se restablezcan poco a poco los servicios. Tengo en este momento que informar que no existen daños en el acueducto, pero existe todavía un colapso en la planta La Esperanza. En la planta La Danesa no existe daño, sin embargo, no existe energía eléctrica. O sea, todo este tipo de cosas, pues, van a afectar los servicios a lo largo de las próximas horas. Yo creo que vamos a salir al final de todo esto con la tranquilidad, con el trabajo que nos acostumbra para poder, de cierta manera, continuar con las actividades.